Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermana de la espuma de las garzas de las rosas Soy hermana de la espuma de las garzas de las rosas Y del sol, y del sol Me arrullió la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para hornar las rubias crines Para hornar las rubias crines al potro de mi amargo Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermana de la espuma de las garzas de las rosas Soy hermana de la espuma de las garzas de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la viva diana de las garzas de las garzas de las grises en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para ahornar las rubias crines Para ahornar las rubias crines Al cotro de mi amador Yo nací en esta ribera, del arauca vibrador Soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol